¿Chocolate o comida normal? A primera vista, la elección es obvia, pero no es tan simple. Y ahora lo verás por ti mismo. Este es el nuevo desafío. Será divertido. ¿Aquí está su menú? Yo primero. Una pizza, por favor. Ok. Ahora es mi turno. Yo quiero esta, de chocolate. ¡Oh, yo también! ¡Oh, se fue! Muy tarde. Vaya, mi pizza se ve muy bien. ¿Qué? Pero la mía está mucho mejor. Espero que el sabor no me defraude. Ok. No está nada buena. Yo creo que está bastante bien. Yo estoy segura de que mi pizza estará deliciosa. Excelente. ¿Puedo probar? Please. No. Sabía que no compartirías. Así que tomaré un pedazo yo misma. Oye, déjalo en su lugar. Es mía. Me caigo. Vaya, parece que es el final de la pizza. Esto es todo lo que quedó. Ok. Parece que hay algo escrito ahí. Sí, veamos. Es un nuevo desafío. Empecemos. Abrimos. Abrimos. ¡Guau! ¡Es un iPhone! ¡Exacto! Es una caja nueva. Oh, es de chocolate. Bueno, no me molesta. Está delicioso. Mientras comes, me voy a hacer una selfie. Oye, sal de aquí. Me voy a dar una lección. Me asustaste y dejé caer mi teléfono. No es mi culpa. Oh, no. Oh, no. Se rompió. Es tan injusto. ¿Podemos cambiar? Por favor. Por supuesto que no. Aquí tienes. Bueno, está bien. Esto es injusto. El teléfono está roto. Ya es tarde. No voy a dejarlo así. Devuélveme mi chocolate. Te comiste todo. Hay que cargarlo. No puedo creer lo que ven mis ojos. Funcionó. Ahora está como nuevo. Ok. Quizás también pueda arreglar mi teléfono. Me estoy electrocutando. Oh, no funcionó. ¿Te ves un poco mal? Continuemos. Tengo lo mismo. Espero que el mío sea de chocolate. Ahora lo averiguaremos. Ok. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Es de verdad. Parece que alguien se ha roto los dientes. El mío sí es de chocolate. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Ya sé. ¿A dónde fue? Hola, quiero cambiar esto por dulces. Aquí tienes. Vaya, cuántas barras de chocolate. No te acerques. No te acerques. Son mías. Comparte conmigo. Entonces las robaré. Oye, detente. Ok. Oh, no. Es un cactus. Mira lo que tienes. Desafortunadamente lo mismo. Tu primera. Yo creo que esto no es espinoso para nada. Es dulce. Ya quiero probar todo. Delicioso. Oh, este es un poco incómodo. Te toca. Ok. Bueno, aquí vamos. Estoy cubierta de espinas. Ouch. Voy a esternudar. ¿Qué has hecho? Me soplaste todas las espinas. Lo siento. Te voy a limpiar. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No importa. Espero que el chocolate me anime. ¡Abra tú! No estoy segura de que esto esté delicioso. Ouch. ¡Auch! ¡Está duro! ¡Oh, vaya, son chocolates. ¡Ya tengo lo mismo! No lo creo. Algunos deberán ser falsos. Ojalá no sean los míos. ¡Huele un chocolate fantástico! ¡Delicioso! Son los Kinder de verdad. ¡Y tienen muchos chocolates adentro! ¡Wow! Veamos qué hay en el próximo. ¡Oh, son ositos de goma! ¡Tienes mucha suerte! No puedo esperar para probar los míos. ¡Oh, no! ¡Es un huevo crudo! ¡Acéptalo! ¡Hoy no es tu día! ¡Caramelos de chocolate! ¡Excelente! ¡Se me acabó la paciencia! ¡Ya verás! ¡Esto es para ti! Bueno, queda el último. ¡Esto es asqueroso! ¡Te lo devuelvo! Oye, ¿por qué me escupiste? Yo abro primero. ¡Fresas de chocolate! ¡Qué inesperado! ¡Son tan bonitas! ¡Ya quiero comerlas! ¡Ahora estoy embarrada! ¡Vale! ¡Wow! ¡Son fresas frescas! Te voy a mostrar cómo se hacen los malabares. ¡Ese es un fracaso! ¡También fallaste! ¡No importa! ¡Me las comeré así nomás! ¡Muy sabroso! ¡Pero puedo hacer que sepan aún mejor! Voy a preparar un batido. Ponemos todas las fresas en la licuadora. Y agregamos leche. ¡Cerramos la tapa y empezamos! ¡Listo! Ahora solo necesitamos echarlo en un vaso. Falta algo. Un poco de crema batida. ¡Mucho mejor! ¡Aléjate, Alice! ¡Es mío! ¡Entonces toma esto! ¡Ahora definitivamente es mío! ¡Estuvo delicioso! ¿Te bebiste todo? Será mejor que me coma mis vallas. ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Fuiste tú! ¡Ups! Tengo un poco de chocolate. Bueno, ya que quieras las fresas, las voy a compartir contigo. Pero serán un poco picantes. ¡Picantes! ¿Por qué está tan picante? ¡Estoy ardiendo! ¡Necesito agua! ¡Es hora de la ducha! Sé que lo hiciste a propósito. ¿Te gustó el video? Entonces déjanos un pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal. Y nosotros te dejamos los divertidos bloopers. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!